Hijo de puta Hijo de la ruina Hijo de puta Ella y yo, amor de otro planeta Mi mente queda en blanco cuando imagino sus tetas Su olor en la cama calma el drama que me inquieta Me gusta romperte a cuatro mientras la polla me aprietas Tienes los andares que hacen que lo que os cayó Mi lengua roza su piel y todo cobra el color Su pelo suelto me envuelve y me deja mudo Me gusta agarrarla fuerte mientras la parto todo el culo Se gira, me mira, grita mi nombre y suspira La noche se vuelve mágica cuando mi flow respira Mi folla y su vagina, mi mágina y delira Sabe bien que soy la máquina que hace mejor su vida Vente pa' mi casa y hacemos manualidades Te doy golpes con mi polla como rojo, ya tú sabes Será duro, no lo dudes, rogarás que te la clave Follar conmigo es como seis días de rabbi Me quitas las fuerzas pero me pones a mil Les pongo en su sitio por no saber nada de mí Me quito los panties pues hay poco que decir Esos tipas de mí hablan shit pero luego a la cara Mi voz ronca, tu pompa, tu piel me roza ¿Quieres lío? Yo sigo a lo mío, vaya ojitos loca Estoy en el garito entre gogos, fogos y copas Entre gritos, luces, tragos, pasados y come bolsas Estoy fuera de ese círculo, vivo bajando autoestimas pero subiendo líbidos Despertando envidias en tu grupo de maricas que se piensan que me importa lo que digas Soy ridículo De la bragueta a tu boca, de la bolsa a la copa De mi boli hasta tu puta cara de idiota Deja de tomarme en serio si me tomo todo a broma Me lo escribo en diez minutos, una paja y otra cosa Mis cinco dedos surfeando por tu coño Mi pollante agujero haciéndote un caño Papel y marcha atrás vamos a gozar cariño El roce sin goma vamos a romper la cama Tus tetas estimulantes por atrás y por delante Me encanta follarte que me supliques y grites Que te dé más fuerte que la noche nunca acabe Que te lo acabe en la boca para probar como sabe Tacones altos y tu tanga de leopardo En este ring no me dura ni un asalto Traigo polvos para acnifar y echártelos Comértelo, partírtelo, ese tonto depilado Tubios en mi polla con la forma de tus labios Me flipa azotarte, ponerte a cuatro y partirte Me encanta tu compa, sobre todo cuando botas Y es que yo voy a empujarte hasta que el nabo se me rompa Ella está bailando en el centro de la pista Botando su culo de revista Estás contra la puerta como Vilma Cuando fuchisja dale mamita Si yo vuelo bien sueno bien follo bien que más quie Entre tus pierdes y caramel de pie En el ascensor puro fog O sin condonen de voz Ella escupe y yo escupo en su toto Te meto los dedos hasta que saco petróleo Comiéndome el rabo al lado de un puesto de helados En el baño de un hotel o en el cuarto de invitados Que lo que, cómelo, ponte de pie Encima de este men real sex, cacharel Darme en coma si es en tu cama O ser rimel para correrme en tu cara En tu agujero, grave de acero A cuatro patas de pie, misionero Perdiendo peso en la noción del tiempo Pídeme un deseo sin tu genio de sexo Hijos de la ruina, chacaclip, putos cerdos Han caído tantos que ya ni los cuento Después de follar un abrazo y un beso Me limpio la polla y pego fuego al leño Escribiéndole trash en tu cuerpo con la lengua Ábrete de piernas, nena, date una vuelta Mi mujer es cara en una zorra de oferta En la calle una dama y en la cama una cuerda Mi mano es oscuro y mi cara en sus tetas Ojos en blanco cuando entras Conexión perfecta, tus curvas y mi recta Chúpame la nena cuando vuelvo de fiesta Hijos de la ruina Me la pones gorda Te quiero cariño Gracias.